El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, reconoció que la universidad intentará cumplir la ley de universidades, pero si no tienen la financiación que supone su aplicación, 12-14 millones de euros, no la podrán cumplir. El convenio de financiación plurianual firmado con el Gobierno regional es anterior a la LOSU y no contempla, por tanto, las modificaciones que conlleva esta ley. La ley se aprobó este año. Hay muchas cuestiones que han entrado ya en vigor y otras que entrarán en vigor con el curso nuevo y otras más adelante. Veimos una situación claramente de incertidumbre. Lo ha explicado muy bien. Solamente una parte de lo que es la adecuación de la LOSU en profesorado a una universidad como esta le va a suponer más que 8 millones y medio de euros en capítulo 1, pero eso, aunque él no lo ha dicho, tiene que quedar claro que es cada año. No es que sea cada año, solo eso. Luego, todas las transitorias suponen un incremento también de capítulo 1 y también hay algún articulado que incrementa lo que es el gasto en personal, inversión en personal, en personal de administración y servicios. Esa es la situación. que es la que es. Es decir, yo lo he dicho hace mucho tiempo, supongo que no habrá servido para nada, pero menos mal que lo dije hace mucho tiempo, porque ahora hay otros colectivos que entran en pánico. Esto, por mi parte, estaba avisado. Yo, si hubiera tenido capacidad, lo hubiera hecho de otra manera. Pero no tengo capacidad ni he sido capaz de inferir en nadie. Yo hubiera, primero, hecho el ejercicio que se está haciendo ahora. Es decir, cuánto le cuesta el sistema universitario español, la LOSU. ¿Cuánto? Y partiendo de esa base hubiese intentado llegar a un pacto de financiación entre gobierno de España y comunidades autónomas. Y una vez que todo eso estuviese claro, habría aprobado la ley. Como eso se ha hecho en el camino inverso, pues ahora estamos como estamos. Nosotros intentaremos cumplir la ley, porque para eso están. Pero si no tenemos la financiación, no la podemos cumplir. Por su parte, Ricardo Cuevas, director general de Universidades, reconoció la preocupación del Gobierno regional por la cantidad que supone la aplicación de esta ley y avanzó que el Ministerio de Universidades ya conoce la cantidad que supondrá su aplicación en la universidad el primer curso y que están a la espera de respuesta y de que se corresponsabilice del problema. Sí, efectivamente. No tenemos novedad con respecto a las últimas declaraciones que hicimos en ese sentido. Nuestra preocupación es máxima, porque las cantidades son muy importantes. De momento habría que empezar a aplicarlas a partir de septiembre de 2024, con los primeros cambios en las figuras de profesorado. Eso a nivel presupuestario, a nivel de gestión de gobierno y de universidades es mañana o pasado mañana. Desde el Ministerio no tenemos novedad. Se han trasladado las cifras que costaría la implantación de los cambios de la LOSU en Castilla-La Mancha y estamos a la espera de que el Ministerio de Universidades haga caso a la petición que desde diferentes comunidades autónomas, la nuestra de Castilla-La Mancha lo hace ahora, pero lo hizo en su momento, incluso antes de que se aprobase la LOSU y ya alertaba de este problema y que se corresponsabilice de la financiación. Pues de momento, en este primer curso, la aplicación de las primeras medidas supondría un impacto de hasta 8 millones de euros para el presupuesto, pero luego tenemos que aplicar otra serie de cambios que van en las disposiciones transitorias que aumentaría esa cifra. Estimamos que hasta los 12, 14 millones de euros en función de cómo se aplique y cuándo se aplique. Gracias.